¡Sigue para cada lugar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Básicamente hoy empezamos con el chupinazo. Esta tarde el desfilo de carrozas y todas las noches hasta el 17 a las 12 los toros de fuego que son tradicionales y la verdad que para nosotros son muy importantes. A los jóvenes seguro que el chupinazo y a la gente mayor pues el homenaje a la vejez, a nuestros mayores que lo hacemos con mucho gusto. La gente es muy acogedora en fiestas y todos somos como una hermandad, todos vamos a una y disfrutan la gente en las carrozas y ahora en el chupinazo sobre todo que ya se verá, disfrutan mucho con el ambiente que hay de la gente del pueblo. Esto, la gracia de la manguera es mojar el que no quiere, mojar el que quiere no hace falta porque se moja solo. Ahora siempre pues mucha vista, mucha picardía, que la gente pues esconde por todos los pilones y a estos hay que ir a cazarlos. Pues que el año pasado, quieras o no, no vives todos los actos, a diferencia de este que acudes a todos y la verdad es que es todo más intenso y la verdad es que con más ganas también de que lleguen fiestas. Pues espero pasármelo genial, vamos a subir al remolque también con mis amigos y todo porque al ser única pues me van a apoyar y todo, o sea que muy bien, con muchas ganas. Somos la charanga Nusaglarim de Alcanar y bueno ya es el tercer año que estamos por aquí y animaré un poquito todo tipo de actos, ahora el chupinazo, después vamos a estar por la tarde en las carrozas, por la noche también antes del baile vamos a estar aquí en la plaza amenizando un poco la espera y después pues por las mañanas después de la orquesta pues vamos a darle caña también. Pues espero que sean muy divertidas porque con la niña que es dama este año, mira todas las amiguitas aquí, la peña, empezamos hoy, bueno ayer ya tuvimos algo de fiesta y tal pues esperemos que sean divertidas, que la gente se porte bien y que todo el mundo sea amigo de todo el mundo. A mi me gusta mucho el chupinazo, es lo que, bueno haremos aquí 5 minutos o una cosa así porque lo refrescamos de la calor y es muy divertido, a mi me gusta mucho. Me gusta mucho el chupinazo porque es chulo ir por las calles y que te mojen y también me gustan mucho los toros. A mi me gustan mucho los toros porque ese día es mi cumpleaños. Me gustan las carrozas, decorar la calle también porque las ruedas quedan muy bonitas y todo y los toros también porque no sé, ves a la gente correr y juegos que hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!